Madre mía, esto sí que me da miedo, eh. Vale, da un pasito para delante, da un pasito quieto aquí. Ah, lo llevo atao, lo llevo atao. Venga, da un pasito para delante, un pasito para delante. Venga, vamos a correr, corremos, 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 corremos. Ya estáis, ya estáis en el aire, el cañito está flotando. Vamos, vamos ahí. Vale, vamos. Pon el culo dentro. Vale. Ahí, y el otro. Y el otro también. Vale. Con valló. Vale, vale, vale. Vale, vale. Vale, vale. Vamos ahí. Sí. ¿Qué vol dirá? ¿Qué pitirá? Eso es un variómetro. A ver, aquí dicen que tenías que haberte aproximado un poco más a la ladera para subir un poco más. ¿Me recibes? ¿Me recibes? ¿Hace un gesto si me recibes? ¿Me recibes? ¿Me recibes? Hace un gesto si me recibes. Vamos ahí. Y ya ves. Muy guapo, eh, tío. ¿Tu vas bien? Sí, sí, vas bien. Pero voy concentrado. Vale, no te preocupes, no te preocupes. Tienes que volver para atrás y me ir por acá y ajustarte un poco a la más alta de la ladera para recibir un poco para arriba. Si te aproximas un poco más a los carbones... En la parte de atrás dicen que tienes mejor tracción para arriba, donde estabas antes, donde has dado la vuelta, por aquella zona. Pero me indican por aquí que tendrías que aproximar un poco más a los árboles. ¿Debe ser aquella de ahí arriba, no? ¿O cuál es? Un buen sitio para subir, según me comentan por acá. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Nosidad? ¿Qué? ¿Sí? 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 Gracias por ver el video 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 Y ahí al fondo de la ciudad Vista preciosa Y ya está aquí Sí, sí, sí Creo que sí, ahora mejor Y ya está aquí Y ya está aquí Todo bien, todo bien Muy guapo Y ya está aquí También también Y ya está aquí 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 Gracias por ver el video. Allí tenemos un bompón también, muy bajo, ¿no? Sí. El tercer puente. El segundo. 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 Gracias por ver el video 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 Sí, es diferente el puenting, ¿no? Eso es más tranquilo, así, por voltao... No, 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 no... Bueno, muy bonito, ¿eh? Tiene la experiencia muy tranquila, muy relajante... No da nada de miedo... Y se las recomiendo a todo el mundo... A tutón... Una pasada... Saluda a la cámara, ¿qué? Vale, vale... Vale, se hace algo especial... Pero pues... Ah, no entran, no entran... No, no entran... No entran... No entran... Un monitor... Un monitor ahí... Qué buena... Qué buena, tío... Qué buena... Qué buena... Una pasada... No da nada de miedo... Muy tranquilo, muy relajante... Aquí estaba la gente preocupada... Que no cogíais altura... Bueno, iba a haber... Estaba ahora al haber concentrado ahí... Cuando llegas a un sitio nuevo... El acercarte al terreno... ¿Me has apagado el casco también? No, no lo he apagado todavía... Si te aceres al terreno... Y tú eres de altura...